Vamos con tres noticias de los cracks del PSG, empezamos por una de Leo Messi. Ese día para él y estaba lo más tranquilo. Da mucho placer haber colaborado con el sueño de Leo, de ganar la Copa América, cuenta Rodrigo. La figura de Scaloni, la influencia. Una de las cosas que le dio mucho más valor fue el convencimiento. Te convence de las cosas. El jugador se convence cuando pasa, cómo prepara los partidos. Cuando hacemos los trabajos en los tácticos, es muy detallista y después termina pasando. Le dio mucho al equipo, sentenció. La premonición de la Copa América, se arma el grupo. Otamendi hizo al asado, mate, cerveza, empezamos a soltarnos y hablar. Nos empezamos a subir a la máquina. Grabé esto y pasó. Salimos campeones y vino Nahuel Molina, que jugaba conmigo en Udinense, y me mostró ese video. Ni me acordaba que lo teníamos firmado. Por tanto, estas son las palabras del compañero de Leo Messi en la selección argentina de Rodrigo Depol. Vamos a hablar ahora de otro argentino que también está hasta el día de hoy en el PSG de Mauricio Pochettino, que por lo visto tienen los días contados en la capital francesa. Ah, Galtier, Zidane, Lowe. Varios son los nombres que suenan como posibles sucesores de Pochettino en el banquillo del Paris Saint Germain. Sin embargo, la entidad de momento guarda silencio en señal de respeto a su todavía entrenador. Pero no le queda mucho a Pochettino al frente del equipo, apunta RMC Sport. El club ya le habría comunicado al argentino su cese, solo falta que se haga oficial. Este jueves, el Paris Saint Germain anunció la llegada de Luis Campos al campo de los Príncipes como asesor deportivo. Él será el artífice del cambio en este nuevo proyecto. El Paris Saint Germain tendrá que pagarle a Pochettino por romper su contrato antes de 2023, fecha en la que acabe el vínculo entre las partes. De momento se desconoce a cuánto ascendería ese finiquito. De todos los nombres que han salido a la palestra, RMC Sport coloca directamente a Zidane en el banquillo. Asegura que el acuerdo con el ex entrenador del Madrid está cerca de producirse. De momento habrá que esperar. El Paris Saint Germain no ha anunciado nada y Pochettino, a todos los efectos, sigue siendo el técnico. Mientras en Francia todos esperan que sea Zidane, toda una leyenda de Les Blus, quien tome las riendas del campeón de la Ligue 1. Por tanto, Pochettino que lo tiene muy complicado, prácticamente imposible. Para seguir la próxima temporada en el PSG, un PSG que está buscando una revolución en sus filas y tiene un jugador en la mira de cara a la próxima temporada. Tras las calabazas de Mbappé, el Madrid se planteó buscar otro delantero en el mercado. Y a sus manos llegó el nombre de Christopher Kunku del RB Leipzig. Según AS, varios consejeros del Madrid recomendaron a Florentino Pérez que se lance a por este talentoso jugador. Creen que estará a nivel de cracks como Haaland y Mbappé en breve si se sigue como hasta ahora. El problema es que no solo el equipo blanco está interesado. Chelsea, United o Paris Saint-Germain, entre otros, han tocado la puerta del RB Leipzig para preguntar por el francés. El club alemán solo le dejaría salir este verano y si llega una oferta estratosférica. Estima AS que solo 150 millones llevaría al RB Leipzig a vender a su atacante estrella. Apunta este diario que el RB Leipzig pretende renovar el jugador cuyo contrato termina en 2024, por algunas temporadas más. El próximo verano sí estaría dispuesto a negociar su venta en otros términos. Y es que cree la entidad alemana que Kunku firmará un gran mundial, por lo que podría sacar tajada con su venta en un año. El Chelsea, según las últimas informaciones, habría sido el primero de sus pretendientes en hacer una oferta en firme a RB Leipzig. 60 millones pusieron los blues sobre la mesa, cifra muy lejana a esos 150 kilos que, según AS, harían cambiar de opinión al club dueño de los derechos del killer.